...de ceremonia de inauguración de esta pequeña plaza central del Centro Poblado de Santo Domínguez. Señora Presidenta Luz Gerí, muchísimas gracias por el recibimiento. También mi saludo fraterno. Así mismo también un saludo para el representante de la alcaldesa de la provincia de Guaralba, Ana Aurora Cobayachi, quien nos está acompañando acá su representante, César Flores, regidor de la Municipalidad Provincial de Guaralba. También nuestros compañeros regidores de nuestra Municipalidad de Aucayama, nuestro gerente municipal. Y un saludo muy especial a todos los pobladores de los diferentes pueblos que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a todos los pobladores del Centro Poblado de Santo Domingo, a los señores periodistas que han tenido la buena voluntad de hacerse presente a este acto de inauguración. Es muy importante, como les decía, llegar a la alcaldía, pero llegar demostrando trabajo, eficiencia, con esfuerzo, por supuesto, porque Aucayama goza de una economía muy exigua, pero eso no significa que no se puede avanzar, que no se puede trabajar. Cuando hay deseos de trabajar, sí se trabaja, sí se avanza. Y como muestra, estamos el día de hoy aquí, presente en Santo Domingo, el pueblo más alejado que tiene el distrito de Aucayama. El centro poblado que ha sido muy olvidado por muchos años, pero aquí estamos reunidos con los pobladores, como hacen algunos años, tuvimos la suerte de estar también inaugurando ese puente carrozable sobre el río Chancay, que une, pues, Aucayama, Guaral y Santo Domingo. Entonces, quiere decir que sí se puede avanzar, sí se puede trabajar, cuando hay deseo de hacer las cosas, a pesar de que hemos recibido una municipalidad totalmente quebrada, con todos los beneficios que debe tener una municipalidad destruida, pero a pesar de todo el trabajo, el ahínco, no solamente del alcalde, sino también de los funcionarios, de los regidores y de todos los trabajadores que apoyan y ayudan a esta gestión. Yo estoy seguro que muchos, o quizás la mayoría, lo hacen con mucho cariño, con mucho aprecio, porque, de todas maneras, demuestran de esta forma el aprecio a su amigo y alcalde. Pero es por ello que yo les pido que sigamos uniendo esos esfuerzos para poder seguir trabajando en un pueblo tan pequeño como Santo Domingo, pero con un corazón grande y sincero, que también ha aportado, con su mano de obra no calificada, para de esta manera continuar los trabajos que requieren en este centro poblado. Hoy día, pues, ha llegado el momento de llevar a cabo esta inauguración, pero eso no quiere decir que ahí vamos a detenernos. Yo estoy seguro que ustedes conocen y se dan cuenta de que en este pueblo no hay electrificación, no hay el servicio de agua potable, pero eso lo tenemos pendiente y haciendo los esfuerzos para que eso se cristalice y se pueda beneficiar a este pueblo de sus beneficios que tanto requiere una población, por lo menos los servicios básicos. Aquí estamos trabajando, unidos, juntos, con una gestión importante que nos lleva y nos da el anhelo y el esfuerzo para seguir trabajando, como es la señora presidenta Luz Gerín. De esta manera se puede ir avanzando. Con personas así se puede seguir trabajando. Por eso también hay invitados de diferentes centros poblados, por eso los he invitado, para que se den cuenta que cuando hay la unión y el esfuerzo de las personas, sí se puede avanzar, sí se puede trabajar, pero también necesitamos el compromiso que asuman los dirigentes de los centros poblados, tanto como de los pobladores, de decir que sí, se van a ser responsables del cuidado y el mantenimiento y la sostenibilidad de una obra cuando se les hace entrega. Por eso el día de hoy comprometo a la señora presidenta que sea el pilar, el motor esencial para que de esta manera este parque siga reverdeciendo su grasa, que recién ha sido sembrado, pero lo veo que ya está en los primeros brotes y para la próxima que visite estoy seguro que va a estar totalmente reverdecido porque yo sé que acá hay personas que lo van a cuidar, lo van a hacer sostenible y nosotros estamos para apoyarle como lo hacemos con otros pueblos que para su fecha de aniversario estamos les brindándoles el apoyo con el mantenimiento de pintado y mejoramiento de algunas cosas. Estoy seguro que la próxima visita que podamos hacer algunos de los que han visitado el día de hoy van a encontrar ya a este pueblo con iluminación. De eso no me cabe la menor duda porque la gestión que están haciendo los pobladores es señal de que hay esfuerzo y deseo de progresar.